Sata, espiritualidad, ritos y ceremonias aymara. Es el tema, vamos a empezar con ese taller. Está relacionado justamente, ustedes saben, como en su formación como docente, ustedes tienen que manejar tanto la lengua, también el aspecto de la cultura. Entonces, supongo yo que cuando empezaron con los talleres, ya han tocado temas, digamos, de la cultura, ¿no es cierto? La identidad, ¿no es cierto? La convivisión, que es bien profunda. Hay una convivisión para escuchar, comprender, ¿no es cierto? Conocer, cómo funciona. Y, bueno, en este tema, como es la espiritualidad, voy a hacer una introducción y después formaremos un grupo de trabajo. Como somos poquitos, así que vamos a hacer un tren o otro grupo de trabajo. En eso va a consistir el taller, un grupo de trabajo. En la primera hora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en este material. Y dice, los valores y la espiritualidad en la cultura hay más. Justamente apunta a los valores y de cómo nosotros, el hombre andino, ha sido espiritualmente, ¿no es cierto? Se ha comunicado con la tierra, con la Pasha Mama, desde antes que llegaron los españoles. Y ahí se ha comunicado. Y era una forma, no sé, una forma de vida, ¿no es cierto? Y vamos a leer, y aquí, ¿no es cierto? Trata sobre valores, principios, y nombra algunos ritos importantes. Y finalmente, a la última hora, haríamos como una gramatización de un rito aymara. Sabemos que hay diferentes ritos, ¿no es cierto? ¿Qué saben ustedes de los ritos aymara? ¿Han hablado? ¿Sobre el llamado de la lluvia? Ya, puede ser un rito para llamar la lluvia, pero tiene el nombre. ¿Conocen algunos ritos? En su localidad seguramente hacen un rito, por ejemplo, cuando tienen que sembrar, cuando tienen que... Pero tienen su nombre, ¿no es cierto? ¿El floreo de lluvia? Ya, es el floreo de lluvia, no es un rito, ¿no es cierto? Es cierto, una ceremonia, pero el rito en sí tiene un nombre. Guaño. Guaño, ¿ya? O puede ser un... En este caso, yo no lo quiero decir, pero seguramente algunos han tenido que escribir. En el floreo se hace un rito, ¿cómo se llama ese rito? La guidáncha. La guidáncha. La pagua. Ya, la pagua, ¿no es cierto? Otro rito también. ¿Qué otros ritos no lo conocen? Por ejemplo, cuando yo tengo que... Me compro un vehículo. Chaya. 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 Ahí tenemos tres ritos, ¿ya? ¿Ya? Hay unos ritos con mayor compromiso, porque no lo puede hacer cualquiera. Siempre lo tiene que hacer un... Chaya. ¿El corte de pelo? ¿El corte de pelo, no sé qué? ¿Botizaña o no? ¿Potizaña o no? El ratuque. ¿Debería que botizaña? ¿Potaza...? Ah, el pagua. La pagua. La pagua. El gesto, ¿no? El gesto, ¿no? El postaña. ¿Cómo se le dice, cortaña? Paguaña. 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 Paguaña no es el pagua o paguaña celular. Paguaña. Ya, pero no vamos a, aquí hay muchos ritos que se han perdido también, entonces no vamos a ver todo, pero vamos a ver lo más importante. Entonces como decía en la segunda parte del taller, vamos a dramatizar un poco el rito, cómo se tiene que, la posición, cómo se tiene que poner el hombre, la mujer, qué elemento usamos para un rito aymara, a quién invocamos primero, son como pasos que, yo sé que algunos ya no han experimentado, pero muchos de ustedes no saben hacerlo, llegado al momento no saben cómo hacer un riki. Entonces vamos a dramatizar un poquito el tránsito de los elementos para hacerlo, para simular los elementos básicos para hacer un rito. ¿Cómo tiene que estar el varón, la mujer? ¿A quién tenemos que invocar? ¿Qué palabras tenemos que decir? ¿Ya? Bueno, comenzando con este mapa mental, como introducción, hablaremos acerca de la espiritualidad indina, el cual se centra en la relación hombre-naturaleza, que se ha permanecido hace bastantes siglos de años, ya tiene un carácter ancestral, esta forma de creer y rescatar los valores y principios del hombre y tanto de la mujer al final, el cual se preocupa del bienestar comunitario, el cual apunta al suma camaña, en palabras, el buen vivir, el cual tiene todo un sentido y lógica de reciprocidad y respeto y de equilibrio, tanto el hombre con la pachamaba, tatahinti, las neidades, que son las manifestaciones naturales, en el cual se presentan en el cotidiano y el vivir del hombre agricultor, del altitlado y pre-cordillera de nuestra región. Comenzaremos con los espacios, con nuestra compañera Mariceta. Buenas tardes, yo voy a explicar el espacio, el espacio de arriba, que es el alaxpacha, que es el mundo de arriba, donde está el sol, donde está la luna, donde están los dioses, todo lo que está de arriba, es el alaxpacha. Y después sigue el alaxpacha, que es acá, que es la tierra, donde estamos nosotros, y después seguiría el mancasaya. El espacio de abajo, el espacio de abajo, el mancasaya, que es el espacio de abajo, pero como no está representado acá, ¿por qué? Porque existen solamente estos dos espacios cósmicos, porque cuando llegaron los españoles y empezaron con el catolicismo, ahí se creó el mundo de abajo. Por eso no está incluido acá. Te voy a explicar la relación que es la dualidad chachahuami, es chachahuami que es el hombre y huami mujer. Esto se trata de que siempre existe la dualidad acá, el hombre y la mujer. El sol, por ejemplo, representa el hombre y la luna representa a la mujer. La papa representa lo femenino y también el maíz representa el hombre. O sea, para subsistir, siempre tiene que existir el hombre y la mujer. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la práctica religiosa, que en este caso sería la huilancha. La huilancha es la, se podría decir que es la práctica que más realizan los aymaras. Y esta sirve consiste en matar un llama y eso la hacían como ofrenda. Y siempre la hacían para cuando construían una casa, una obra comunal, un templo o hasta realizar un viaje, ellos siempre realizaban esta obra religiosa. Esta práctica siempre es llevada junto a otras prácticas, según sea el caso. ¿Sí, señor? Bueno, el siguiente punto que toca esta espiritualidad es la reciprocidad. Dentro de la reciprocidad, lo que yo comprendí es que también se basa mucho en el pensamiento mítico del que hablábamos hoy día en la mañana, que representa lo aprendido. Y dentro de esta reciprocidad se encuentra, por ejemplo, Laini, que es un ciclo agrario de siembra y cosecha. Este tipo de reciprocidad no lleva ningún rito asociado. Y esto se puede incluir con la consecuencia de que en el futuro no se puede pedir ayuda o colaboración de otros. Luego tenemos la minca, que es una faena colectiva, que va a beneficiarse de la comunidad, como por ejemplo la construcción de una iglesia, el limpiar un camino. Bueno, la mita, que es el control, administración y producción de recursos y que lleva, consigue una retribución. Esto es una especie de tributo que se pagaba con trabajo o bienes a quien producía la familia. Luego quería esta parte que va a pegar Pablo. Bueno, dentro de la sabiduría y el aprendizaje y el conocimiento que se genera en el entorno natural en relación con el hombre y la mujer, encontramos cuatro principios fundamentales. El cual es el murallamo, el compromiso y la lealtad hacia tanto como la comunidad, como el producto, el recurso agrícola y el entorno en el cual favorece esta subsistencia. Luego tenemos ya a tiña, el adquirir el conocimiento, ese aprendizaje, ese hacer, involucra este aspecto. Luego a tiña, que es la experiencia, el ya adquirir ese conocimiento y llevarlo a la práctica tantas veces, la persona ya adulta tiene un sentido coherente y ya se relaciona de una manera estable para darse cuenta que está mal o no. Luego está Luraña, que es la construcción social y comunitaria que engloba todo el principio y el valor comunitario del agricultor para fortalecer los lazos comunitarios y familiares de un pueblo decarminado. Para englobar todos estos aspectos y manifestaciones que se dan a cabo en las distintas comunidades aymaras, como retribución y reciprocidad con la madre tierra, concretamos de esta forma el decir que la espiritualidad indina está muy ligada con la naturaleza, con Pachamama, Tata Inti, en una relación de chachahualpe, despajar pan, y la llanaja es muy llanaja. Voy a explicar, Munaña viene de querer, de ser, y a tiña de saber, de conocer, y a tiña el poder, en castellano, poder, Munaña el hacer. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, el tema que vamos a hablar son los valores y la libertad en la cultura y la cultura. Como podemos decir, comento un poco en la guía sobre los valores, justamente que decía que es reflexionar en nuestras actitudes, ver cómo estamos caminando en día a día en nuestra vida y en nuestra vida. Y hay una palabra que dice, somos los que queremos en los valores que estamos en esta actitud, y también como función social quiere decir que en los valores como una convivencia social que tenemos con la comunidad. Y es respeto mucho que nos vamos a tener que entregar para ver los valores en este caso. La espiritualidad indina tiene que ver con el culto a la pacha y a los apos. Contempla una serie de rituales cuyo centro es la naturaleza y la relación entre todos los espíritus. Ya, podemos ver el pacha que tiene que ver con el tiempo y espacio, el hada pacha, con el mundo cósmico, el acapaya, la relación del hombre con la naturaleza, la vida de la la misma, donde vivimos ahora, la cruz chacana, que tiene que ver con el equilibrio, la dualidad. Y lo otro que no alcanzamos a nublar es el mancapaya, que tiene que ver ya con la vida de las personas que ya no están en la tierra, una debajo de la tierra. Bueno, la huilancha es un ritual donde se sacrifica a un animal, ya sea, pues en este caso, ya listo, muy listo, muy lindo. ¿Ya? Y la sangre del animal se ofrenda a la pacha. Bueno, ya. El tema del ritual de la chacraña, que significa, es primeramente acá se basa, es como correr, por ejemplo, si yo me compro un vehículo nuevo, yo lo tengo que bautizar y sacar para que ese vehículo me sirva y que dure. Es como un agradecimiento también que le vamos a hacer como un poquizo, como decía el profesor, y también se ocupaba la, está en la inguña, que hay que estar siempre en la coca con el azúcar, su vino, cerveza, que ahora es comúnmente como, y tiene que ser representado y tiene que hacerlo, pero por fe, para que el objeto, lo que tú tienes que estás chacrando, sea duradero. Igual la paga es como el agradecimiento a la persona, vamos a decir, pero se ocupan los mismos, pero eso es una ritualidad y un, y pedir permiso también. Es como pedir y agradecer. Agradecer a la familia, porque nos dan, es como recifro, porque recibimos, ellos nos dan, nos dan, y nosotros igual tenemos que entregar algo, acá. Y va a relacionar porque, igual, acá como hace sacrificio, da a relacionar con eso igual, entonces casi todo va a tomar de la mano. Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre la apilatoriedad andina, una de las cosas más importantes, que esta es en la cruz chacana, que es el símbolo sagrado más importante para el mundo andino, ¿ya? Esta chacana, antiguamente, estaba dividida en dos partes, que es a la pacha, que es la parte de arriba, y en mancapacha, pero hoy en día está dividida por lo, a través del, vamos a, como nos contaba este profesor, en la autoridad tenemos tres, que es a la pacha, a la pacha, a la pacha y mancapacha. El a la pacha es el lugar donde nosotros estamos en estos momentos, ¿ya? En algunos lugares, el a la pacha es como el araxaya, y el mancapacha es el mancazaya. Bueno, yo les voy a explicar sobre la ceremonia que se hace en el mundo andino. En el mundo andino siempre hay, para cada cosa que queramos hacer, por ejemplo, para sembrar algo, los quinoa o papa, siempre tenemos que pedir permiso a la pachamama. Para eso se hace una ceremonia ancestral que viene ya transmitiéndose en generación y generación. Se mata un llamito, ¿cierto? Y el cuerito se dobla, y arriba del cuero se ponen la incuña, la coca, todos los implementos de la cupala, la colla, y alrededor de eso se baila, con bandola y un canto especial para eso. También existen las ceremonias del pedimento de la lluvia. En mi pueblo de Carijima hay un cerro elegido que se llama Imani, ahí se hace la ceremonia del pedido de la lluvia. Se saca, se lleva agua de acá del mar, de las cotas, y se hace una especie de un tiesto, y alrededor se ponen unos algodones para que parezcan nubes. Y ahí también se hace una ceremonia en un cerro determinado para que pueda la pacha y la convicción latina y el Tata Inti pueda aportarlo con la lluvia, con el jayo. Y también hay otra ceremonia que se hace en las fiestas patronales. Porque un cordero en la víspera se sube un cordero hacia el Pucara. En el Pucara se sacrifica al cordero, justo con el Fede, y se trae el cordero muerto hacia el pueblo y hay que pasearse por el pueblo por el cordero muerto y descanse en la iglesia. Y esa persona que tiene que ser de voluntad, y una persona que tenga aprecio a las feras, puede ser un familiar o un amigo, se ofrece llegar al cordero, pero muy sacrificado. Y hay muchas ceremonias más que también en el mundo andino tiene. Eso. Y el compañero va a hablar. Salud. La sabiduría andina afirma cuatro principios o valores que son la monaña, la yatiña, la atiña y la luraña. La monaña tiene que ver con el compromiso y la lealtad con los intereses del pueblo. La yatiña es adquirirse el día y el conocimiento de la cosmogonía y la atiña, tener capacidad y experiencias para planificar acciones y la luraña de desarrollar actividades y construir una nueva sociedad. Acá vemos cuatro símbolos que son el conturi, el carwa, el lari y la hoja de coca. También dentro del man Capacha existen cuatro niveles de comprensión, que son la tierra, el aire, el fuego y el agua. La chacana también representa la organización sociopolítica y económica de los cuatro territorios del Tahuantinsul. El balance de la sabiduría andina afirma cuatro principios o valores que son la monaña, la yatiña, la atiña y la luraña. La monaña tiene que ver con el compromiso y la lealtad con los intereses del pueblo. La yatiña es adquirirse el día y el conocimiento de la cosmogonía y la atiña tener capacidad y experiencias para planificar acciones y la luraña de desarrollar actividades y construir una nueva sociedad. Acá vemos cuatro símbolos que son el conturi, el carwa, el lari y la hoja de coca. También dentro del man Capacha existen cuatro niveles de comprensión, que son la tierra, el aire, el fuego y el agua. La chacana también representa la organización sociopolítica y económica de los cuatro territorios del Tahuantinsul. Por eso hicimos una cruz que vivimos en cuatro. Y esto, como decía mi compañera, acá tenemos los símbolos, que es la hoja de coca, el cóndor, el llamo, el lari y hay otros más que son también elementos sagrados. Gracias.